Buenas noches. En nombre del comité cultural damos la bienvenida a todos los socios, a los invitados que nos acompañan esta noche. Estoy llenando un puesto de ausencia, el doctor Fernando Bernal, que es miembro de la junta directiva normalmente y es también del comité cultural, normalmente hace esta presentación, hoy no nos acompaña, entonces doy en nombre del comité la bienvenida a una conferencia más que siempre destaca toda esa actividad cultural que lleva adelante el Club El Nogal. Esta noche tenemos la conferencia Mitos y Verdades de Nuestra Herencia Hispánica. Nos acompañan hoy los dos conferencistas que harán parte de esa temática de diálogos que se acostumbra aquí en el Club El Nogal. El doctor Pablo Victoria, miembro de la junta directiva y socio desde hace muchos años de este prestigioso club. Y el profesor Bernardo Buya, filósofo, matemático, ingeniero. Ya tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en otra magnífica conferencia sobre filosofía. Muchas gracias doctor Buya por aceptarnos la invitación. El comité cultural quiere abrir estos nuevos espacios para que otros conferencistas y otros temas enriquezcan la vida cultural del club. Doy muy especialmente la bienvenida al doctor Luis Fernando López, presidente de la junta directiva del Club El Nogal, quien tendrá a cargo la presentación formal de esta conferencia de los conferencistas y en nombre de la junta dará la bienvenida a todos los que nos acompañan esta noche en esta actividad. Doctor López. Muy buenas noches a todos, a nuestro querido conferencista, a nuestro panelista invitado, a los socios invitados esta noche, donde tendremos una nueva expresión cultural que de aquello que es tradicional en el club y que no en vano ha llevado a conocerlo como el club de la cultura. Hoy nos acompaña un socio directivo y estudioso de estos temas, por lo cual tenemos un triple regocijo. Bueno, tratar el tema de España en América no estaría fácil, sobre todo cuando existen tantos prejuicios y preconcepciones de lo que fue su papel conquistador y civilizador. Harto difícil resulta despojarse de estas vestimentas políticas e ideológicas para aproximarse a unos planteamientos que a muchas personas le resultarán novedosos, sin duda fruto de juiciosas investigaciones y reflexiones históricas. Pablo Victoria dará a conocer en su intervención los puntos centrales de una controversia que ha durado siglos y que sin duda alguna despertará no sólo interés, sino inquietudes y seguramente controversia por quienes lo escucharán esta noche. Hablará sobre si las colonias españolas lo fueron realmente en sentido inglés, francés, holandés o en el sentido portugués de la palabra. Incursionará en los terrenos de la leyenda negra tejida contra España, sus orígenes y consecuencias. Nos hablará de la inquisición y sus efectos en Europa y en América. Nos llevará de la mano a conocer y comparar el esclavismo anglosajón con el español. Nos adentrará en el nivel de vida existente bajo la presencia española y después de ella y por descontado nos hablará sobre el recurrente tema de la discriminación de que las autoridades españolas ejercían sobre los criollos. Él la denomina una supuesta discriminación de manera que estaremos muy atentos a sus comentarios sobre ello. Todo eso lo hará con cifras en la mano. Destaco sobre todo el supuesto exterminio de las ciudadanos indígenas a manos de los conquistadores sobre lo cual él nos dará la versión personal y documentada y todo lo cual ha considerado que lo puede expresar desde una perspectiva racional y estadística. Este es pues el contenido general de la conferencia que hoy nos presenta nuestro socio Pablo Victoria y que deberá ser, así lo esperamos, de gran interés para nuestros socios del club invitados. Una investigación de importante contenido histórico. Sin más preámbulos, doctor Pablo, le doy la bienvenida. Gracias, presidente. Quiero empezar esta breve charla, primero agradeciendo que ustedes se hayan tomado el trabajo de venir a escuchar esta conferencia y en segundo lugar destacar una frase de Espinosa que la dijo en su ética, la verdad es norma de sí misma y de lo falso, al modo como la luz se revela a sí misma y revela las tinieblas. Y yo pienso que esta frase es importante, trascendental, porque lo que se ha dicho sobre España a lo largo de los siglos es casi totalmente falso y casi totalmente falso porque la verdad histórica, por lo menos la que yo les voy a presentar a presentar a ustedes, señala la maledicencia inclusive de las grandes potencias rivales de España para apoderarse del imperio, envenenar las mentes de los colonos de América y finalmente desembocar en la independencia. es decir, España perdió la batalla de la propaganda y quiero enmarcar esta charla dentro del contexto imperial porque no se puede aislar lo que significó España para el mundo sin ese contexto imperial y las rivalidades que suscitó precisamente su gran poder marítimo y militar en este planeta España conquistó 25 millones de kilómetros cuadrados se dice muy rápidamente conocíamos que el mayor imperio de la historia había sido el romano 8 millones de kilómetros cuadrados España tuvo 25 millones de kilómetros cuadrados con una población, por supuesto, de aquel entonces de menos de 8 millones de personas ¿cómo fue posible conquistar tan inmensos territorios con tan pocos hombres? pero antes de pasar a eso quiero hacer énfasis en las dos columnas que ustedes ven allí dicen plus ultra antes de la conquista de América se creía que el cabo Finisterre de España hasta ahí llegaba a la tierra y los españoles en sus escudos ponían non plus ultra no hay más allá este es el fin de la tierra cuando se descubre América cambian sus símbolos con plus ultra hay más allá pero además esas dos columnas tienen una simbología adicional y es que si ustedes las juntan y envuelven las dos columnas con una S de esos dos leyendas con esas dos leyendas y una S es el signo pesos pero es también el signo del dólar porque el dólar quiero que ustedes sepan era una moneda española y ese es el escudo con el águila bicéfala de Carlos I de España y V de Alemania el quinto emperador que España le da al mundo España dio cinco emperadores que es el país que más ha dado emperadores en el mundo el imperio español en América como lo pueden observar ustedes abarcaba grandes territorios lo que es hoy Alemania lo que es Austria y gran parte de Italia por supuesto las Islas Baleares Córcega Cerdeña Nápoles Malta Sicilia esa presencia española en Europa no se podía tolerar por varias razones primero porque no solamente desequilibraba el poder en Europa sino en el resto del mundo Inglaterra tuvo como política siempre el equilibrio del poder con independencia de quien tuviera la razón en algún conflicto Inglaterra no se paraba en mientes sobre la moralidad de una acción la moralidad de una guerra la agresión que podía sufrir un país sino que siempre miraba como se perturbaba el equilibrio del poder porque se consideró siempre el poder equilibrante en Europa y cuando España se apodera del imperio portugués el desequilibrio es total y entonces había que emprenderla de todas maneras contra España militar políticamente y por supuesto desde el punto de vista de la propaganda que dispersaron por el mundo entero holandeses franceses portugueses e ingleses e italianos italianos porque porque los italianos nunca pudieron reconciliarse con la idea de que si España había sido una provincia romana Hispania ahora Italia estuviese dominada por España por supuesto el saco de Roma tuvo mucho que ver en eso con la guerra propiciada inclusive por Francia y por el papa Clemente VIII España conquistó de nuevo o aplastó los ejércitos italianos por supuesto con la orden de Carlos I de que cuando derrotara al papa se le arrodillara y le pidiera perdón vemos aquí que Brasil ocupaba solamente esta parte del continente luego después de la independencia Brasil cayó sobre el resto de tierras españolas nosotros perdimos alrededor de un millón de kilómetros cuadrados de este país por ser muy blandengues y muy diplomáticos como lo hemos sido más o menos siempre concedimos concedimos y cedimos y cedimos hasta perder un millón de kilómetros cuadrados como ven ustedes el imperio español se extiende pero en este próximo en esta diapositiva vemos como España ocupa los territorios portugueses y se extienden y se extiende hacia el oriente asiático todavía hay islas por supuesto las islas Salomón etcétera con nombres españoles quiero poner este cuadro de un magnífico pintor de batallas lo conozco personalmente yo pienso que es el mayor pintor de la historia de España de todos los tiempos es Ferrer Dalmau es especialista en batallas y tiene los cuadros más espectaculares y pinta esto que es la batalla de Empel donde ocurre lo que él llama o lo que los historiadores llaman un milagro que es que los españoles estaban absolutamente rodeados por las tropas y por la armada holandesa y esa noche o ese día encuentran en el fango en el barro la imagen de la inmaculada concepción la sacan del barro la limpian y esa noche se congela donde estaba el mar y el río donde estaba la armada holandesa y los españoles pueden atacar la armada holandesa y ganan la batalla por eso el almirante Holak dice Dios es español y los italianos decían también algo muy parecido porque estas tropas que son los tercios de Flandes fueron invencibles en Europa durante 200 años y por eso con los mapas y cuadros que les he mostrado cito a Bernardo López un poeta español un poema larguísimo pero que extraigo esto desde la cumbre bravía que el sol indio tornasola hasta el áfrica que inmola sus hijos en torpe guerra no hay un puñado de tierra sin una tumba española y eso es perfectamente cierto por eso le llamaban el imperio donde no se ocultaba el sol y entrándonos ya en la conferencia propiamente dicha los criollos tenían un gran afecto por España y cito al capitán Bieber de la flota británica que le envía un comunicado a la corte inglesa diciéndole creo poder aventurarme a decir que los criollos son en extremo leales y apasionadamente adictos a la raza española y a la casa de Borbón claro esto nos enmarca en el problema de que pasó que ocurrió para que se cimentara un especialísimo odio resentimiento y rencor contra España si éramos tan afectos a esa raza que es la nuestra la leyenda negra tejida por holandeses franceses italianos e ingleses y esa leyenda negra anti española tiene varios componentes el componente político el componente religioso el componente judío y veremos otros componentes el componente político porque España se constituyó en el hegemón de Europa dominio absoluto militar y político sobre Europa entre otras cosas porque Carlos primero de España tenía el gran proyecto de unificar Europa que es lo que estamos viendo hoy ese proyecto nace en el siglo dieciséis con Carlos primero de España que es la unificación política de Europa y ahora se viene a cumplir por supuesto el odio también nace de las guerras contra Francia contra Italia contra Clemente VIII como ya lo mencioné contra la liga de Esmacalda que estaba compuesta por príncipes protestantes por el racismo europeo porque por el racismo europeo porque es que Isabel la católica en una orden real permite que los españoles se casen con indias y con negras porque dice son vasallos con iguales derechos de España dice la pragmática por supuesto eso fue recibida por las otras potencias como una transgresión de marca mayor para la pureza racial del resto de Europa la rebelión holandesa es que la rebelión holandesa señores ahora veremos dura ochenta años es una guerra permanente el desangre de España y del tesoro americano en Europa es el Vietnam español una guerra de ochenta años una guerra absolutamente feroz porque cuando por ejemplo el hijo del duque de Alba don Fradrique Álvarez de Toledo le informa a su padre que lleva un año sitiando una ciudad holandesa y le dice que va a levantar el sitio porque no puede tomársela y porque los enemigos vienen detrás para arrollarlo está ante los muros de la ciudad y el enemigo se aproxima y le dice voy a levantar el sitio y su padre el duque de Alba terror de los holandeses le contesta si levantas el sitio no te tendré por hijo si lo llegaras a levantar iré yo a combatir y si muero en la batalla vendrá tu madre de España a continuar la guerra ese era el ánimo que traían los españoles desde la conquista de Granada y por el cual se vuelca sobre el resto del mundo la guerra contra los moros dura ochocientos años se dice muy rápido señores pero son ochocientos años de desangre y trescientos más en el resto de Europa son mil cien años de guerra España no tuvo paz un solo momento en su historia ni como país que expulsa a los moros a los invasores ni como país hegemónico que cabe decir y es importante recalcar es la primera nación europea el resto de Europa está fraccionada en principados rivalidades etcétera España se consolida como una sociedad unitaria y es importante porque por primera vez surge una nación y ese impulso de la guerra de ochocientos años por supuesto que imprime una característica fundamental en el ánimo en la personalidad en el carácter de los españoles lo sabemos nosotros los hispanoamericanos cuando vamos a España nos sentimos que nos tratan muy fuerte pero es que entre ellos se trata muy fuerte son fuertes en el trato es casi un cuartel en el trato y esa es una característica pienso yo que proviene de todos esos años de guerras permanentes la guerra religiosa de 1524 a 1697 dura 173 años en los países bajos de 1568 a 1648 dura 80 años y tiene una guerra simultánea con Austria Bohemia Francia Dinamarca y Suecia que dura 30 años simultánea con la guerra de los 80 años es el mundo contra España y qué pasó con el tema judío bueno todos sabemos que por razones religiosas quizás por algunas exageraciones quizás por algunas inquinas Isabel decide expulsar a los judíos de España para unificar la corona de Castilla con la corona de Aragón y unificar el resto del país y los expulsan los que se quedan no pierden sus propiedades y los que se van pueden llevarlas es decir sus pertenencias su oro evidentemente sus casas no pero sus valores sí pero es que España no es el único país que expulsó a los judíos Inglaterra los expulsa en 1290 Francia 1306 1321 y 1394 Alemania Italia en el siglo 14 y en el siglo 16 Hungría en el 1349 Austria en 1421 Lituania en 1445 y 1495 Portugal en 1497 Bohemia y Moravia en 1744 pero la única expulsión señores que se conoce es la española expulsión de los judíos es parte de la leyenda negra pero es que las otras naciones tenían otras razones para expulsar a los judíos y es que sus respectivas cortes y coronas estaban endeudados con los banqueros judíos y para no pagarles las deudas los expulsaron de sus países dos razones completamente distintas el tema indígena que parte de Bartolomé de las Casas un fraile que observó por supuesto algunos abusos de los conquistadores españoles pero esa no era una política de la corona y además era seriamente castigada y esos abusos no podían generalizarse como no se puede generalizar hoy en día que los supuestos paramilitares que actúan en Venezuela tengan que pagar por ellos los colombianos expulsándolos a todos y se propaga la especie de que los españoles mataron 20 millones de indígenas en primer lugar en América no había nunca hubo 20 millones de indígenas jamás según los censos nunca pero en 107 años señores y me he tomado el trabajo de mirar los registros de la inmigración española a América de los barcos de 1493 a 1600 son 107 años la inmigración española a América fue de 54.881 personas distribuidas a lo largo de 107 años miren ustedes hasta 1519 llegaron 1481 españoles luego llegan 13.262 luego 9.044 de 1560 a 1579 17.586 y de 1580 a 1600 9.508 ustedes sinceramente creen que 54.881 españoles distribuidos a lo largo de 107 años pudieron exterminar 20 millones de indígenas en toda América estamos hablando distribuidos en todo el territorio americano de norte a sur como lo pudieron observar porque llegaron hasta Alaska al oeste del río Mississippi de lo que es hoy los Estados Unidos hacia arriba México Centroamérica hacia arriba y hasta Alaska llegaron y por supuesto Suramérica hasta la Argentina 54.881 españoles distribuidos 5.400 13.200 pudieron exterminar 20 millones de indígenas o sea es que esto es alucinante la verdad esta estadística y por supuesto la censal que no se las voy a mostrar para no cortar con datos y datos esta conferencia demuestran que fue más bien la asimilación el mestizaje que fue minando por así decirlo la raza pura o las tribus indígenas se asimilaban como hoy se asimilan los Nukakmakuk cuando se toman una Coca-Cola dejan la selva y se y se exilian en la civilización y la verdad científica según los últimos estudios de Harvard de médicos especializados en enfermedades en paleontólogos que han estudiado los huesos de los aztecas han encontrado un virus que se llama el virus cocolistli que exterminó buena parte de los aztecas y buena parte de los españoles que es inclusive se dice que ese virus todavía puede producir una mortandad en América el virus existe y tenía les iba a mostrar a ustedes el video que tengo en mi poder sobre todo el hallazgo y las investigaciones de laboratorio y los huesos y los entierros y y todo lo que se ha examinado y no cabe ninguna duda que los indígenas perecieron más por este virus que por la acción de los conquistadores entre otras razones porque no se encuentran marcas en los huesos de haber perecido en batallas o haber sido maltratados de alguna manera y el vaticano abrió en 1998 los archivos secretos de la congregación para la doctrina de la fe que era el antiguo santo oficio de la inquisición ordenada por Juan Pablo II y a eso me voy a remitir para darles a ustedes las estadísticas de la inquisición la inquisición católica señores que es la española en 250 años en toda América fueron ejecutadas 100 personas en Cartagena de India solo fueron ejecutadas 5 personas en 3 siglos hay un palacio de la inquisición en Cartagena llena de instrumentos de tortura y vayan ustedes y pregúntenle al curador al director del museo si esos instrumentos se usaron y les van les va a decir que nunca se usaron esos instrumentos en España fueron ejecutadas 46 personas de 125 mil procesos abiertos y la inquisición protestante en Alemania sola ejecutó 10 mil personas en 10 años en Europa 50 mil personas de 100 mil procesos abiertos pero resulta que la inquisición la mala la perversa la que torturaba la de torquemada la de las hogueras de los autos de fe es la española y por qué no se habla de la inquisición protestante claro porque esto tiene mucho que ver con la propaganda señores tiene que ver con esa propaganda infame de las potencias rivales a España que nos metieron el cuento de los horrores de los españoles es más les quiero comentar 46 personas fueron ejecutadas iban a ejecutar otras cuantas pero esas otras cuantas las ejecutaron en efigie en muñecos porque no las encontraron esa es la verdad histórica y estos son los archivos del Vaticano no me los he inventado yo la inquisición y el avance jurídico vale la pena porque muchos de ustedes son abogados la justicia ordinaria era mucho más severa que la justicia de la inquisición muchos reos se hacían pasar por herejes maldecían la iglesia católica o maldecían a Dios o alguna cosa de esas para que los juzgara la inquisición y se los se los quitara a la justicia civil la inquisición católica permitía al reo reparar y arrepentirse de sus faltas el santo oficio podía conmutar la pena a muerte por penas canónicas abolió los azotes para las mujeres y los prófugos de las cárceles suprimió la argolla para las mujeres modificó las galeras perpetuas por cinco años la justicia civil condenaba a galeras perpetuas abolió el tormento antes que los tribunales civiles la tortura nunca fue inventada por la inquisición sino por los tribunales civiles prohibió la tortura para las mujeres que estaban criando por supuesto las mujeres embarazadas los ancianos y los herejes menores perdonaba las penas a causa de la edad de la ignorancia de la embriaguez y de la pobreza fíjense ustedes y algo bien importante los indígenas por más idólatras que fueran nunca fueron juzgados por la inquisición y el oscurantismo español la persecución a la libertad de prensa la libertad de imprimir el pensamiento de un escritor nunca ningún español dramaturgo o escritor fue perseguido por sus escritos nunca pero miremos la furia judicial francesa fueron perseguidos Molière Billon Ravelet Duvelet Voltaire Víctor Hugo Berlain Rimbaud Chatubrián Branger Jules Valé Emile Solard Romain Rolland León Durer André Chenier murió en el patíbulo Boudeler fue acosado y condenado Calvino solamente pudo escribir en Ginebra cuando se voló de Francia Cornel fue perseguido por ultraje a las buenas costumbres pero resulta que los derechos del hombre Nariño fue perseguido por los derechos del hombre y condenado porque España era absolutamente intolerante pero les quiero comentar muy de paso por supuesto porque esto da para otra conferencia Nariño fue absuelto por los derechos del hombre nunca fue condenado por los derechos de nombre y está en autos Nariño lo que pasa es que fue condenado por otras razones por un faltante de caja de los diezmos reales de 92 mil pesos y por eso don Joaquín de Mosquera y Figueroa que fue el juez de la causa lo condenó a 10 años de presidio porque le encontró una bodega en Honda una bodega en Veracruz y una bodega en La Habana llena de mercancía con la plata de la iglesia católica esa es la verdad histórica la civilización la ciencia y la cultura en 1500 se hace el primer mapa del nuevo mundo en 1517 la primera geografía de América en 1524 las primeras escuelas para indios en 1536 las primeras imprentas libros cartografías antes 102 años antes de que los ingleses dejaran de cazar zorras en los Estados Unidos en 1541 aparece el primer periódico que se llamó Hoja de México miren ustedes en América del Norte el periódico apareció en 1704 cuando en España apareció bueno España sí Nueva España apareció en 1541 en Alemania en 1615 y en Inglaterra en 1622 los españoles ya tenían periódicos pero no resulta que la imprenta estaba prohibida imprimir el santo oficio esta es la verdad histórica en 1543 las primeras escuelas industriales para indios en 1575 se traducen los primeros libros a 12 lenguas indígenas y se les tiene que inventar la grafía porque los indios no tenían grafías para escribir si nosotros conocemos la historia de los indígenas en América es porque los cronistas españoles las consignaron en sus crónicas de lo contrario no habría historia indígena en América en 1548 pueden ustedes creer se imprime la primera partitura de que se tenga noticia en Nueva España nuevamente México en 1579 se hace la primera autopsia de un cadáver en la Universidad de México un año antes de lo que se se hizo en Basilea por el médico Plater lo hacen los españoles pero no eran oscurantistas odiaban la ciencia no nos permitían ciencia en 1538 se funda la primera Universidad de América en Santo Domingo y surgen los primeros escritores mestizos indígenas etcétera en América ni holandeses les quiero comentar ni portugueses fundaron universidades en ninguna de sus colonias y luego calificaré la palabra colonias y de los españoles tenemos la cultura política que es la creación del cabildo y de la real audiencia la cultura jurídica que es la promulgación de las leyes de indias la cultura religiosa con la construcción de iglesias y catedrales en toda América la cultura del descanso de ocho horas diarias y guardar sábados y domingos la cultura del aprendizaje con las escuelas y las universidades la cultura de la caridad y solidaridad cristiana para escuelas de niños huérfanos fundadas en 1556 la cultura misionera con las cátedras de filosofía teología superior la cultura científica de la primera universidad fundada en Santa Fe aquí de nosotros que es posterior a la de Santo Domingo en 1580 y la del Rosario en 1653 por supuesto la expedición botánica de 1783 a 1813 30 años de expedición botánica que es una de las obras más maravillosas que se han podido hacer yo la vi personalmente en el como se llama el parque el jardín botánico de Madrid que la tienen perfectamente cuidada con aire acondicionado con climatización especial etcétera con unas láminas absolutamente maravillosas extraordinarias algunos libros se han editado por el Banco de la República en Colombia sobre ese tema es absolutamente maravilloso lo que pudieron hacer estos científicos entre ellos por supuesto el sabio Caldas pintando todo esto inclusive con tinta sacada de los insectos en las selvas y como es posible que no se les haya salido un pedacito de tinta todo es absolutamente perfecto perfecto no hay ningún borrón es una cosa absolutamente extraordinaria eso lo salvó entre otras cosas Pablo Morillo que encargó al general Pascual Enrile sacar después de las tropelías que cometieron los venezolanos en Bogotá a la orden de Simón Bolívar que saquearon la ciudad de Bogotá eso eso lo pusieron a buen recaudo y lo sacaron a través de La Habana con el general Enrile y lo llevaron a la corte española para salvarla salvar esa expedición del saqueo la cultura de la asistencia asistencial hospitalaria señores en cada ciudad se contaba con un hospital por lo menos y Ciudad de México tenía 11 y Lima tenía 8 hospitales la cultura de la salud pública quiero que sepan que la primera vacuna porque la viruela azotó Europa por supuesto España Carlos III por ejemplo tenía toda la cara marcada de viruelas la gente se moría de esa enfermedad América también estuvo azotada por esa enfermedad y la primera vacuna la traen los españoles a la América y les voy a decir cómo la trajeron porque ustedes saben que la vacuna de la viruela necesita refrigeración y en aquel entonces en 1803 que la trajeron no había refrigeradores evidentemente cómo la trajeron se demoraba 45 días un barco en llegar de Cádiz a Cartagena la trajeron inoculando 12 niños uno por uno inoculaban el primero y cuando el niño le daba fiebre y supuraba cogían la aguja le quitaban el pus y se lo inoculaban al siguiente niño y así fueron inoculando los 12 hasta llegar a las costas de Cartagena y vacunaron a toda América les quiero comentar entró por Cartagena y de aquí se expandió al resto del continente la vacuna ah no pero es que los españoles eran oscurantistas y no permitían la ciencia ni la cultura la trajo entre otras cosas del virrey Amari Borbón derecho de gentes el codicilo de Isabel la católica antes de morir es un poco más largo que esto pero la parte esencial está aquí suplico al rey mi señor muy afectuosamente y encargo y mando a la princesa hija y al príncipe su marido está hablando de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso que no consientan ni den lugar a que los indios vecinos y moradores de las dichas indias reciban agravio alguno en sus personas y bienes sino que manden que sean bien y justamente tratados es aquí donde nacen los derechos humanos hispánicos que nos alzan por encima de todas las naciones no crean que esto es de las naciones unidas esto nació con Isabel la Católica y con las leyes de indias el respeto por lo menos formal no quiere decir que hubiera que no hubiera abusos por supuesto que los había pero abusos individuales esto no era política de la corona española y hay algo absolutamente sorprendente cuando uno se interna en la historia de las conquistas y encuentra que por primera vez en toda la historia y me gustaría que alguno de ustedes dijera no yo conozco otra historia hubo otro país que hizo esto la conquista de América se detiene seis años de 1550 a 1556 por orden del emperador Carlos I para discutir si era lícito que los españoles conquistaran América es la primera vez que una potencia se allana a observar el derecho moral por supuesto por derecho romano por derecho medieval y por derecho pontificio los españoles estaban justificados para la conquista de América pero se detiene la conquista ¿por qué? se detiene por la gran controversia que surge entre Bartolomé de las Casas que se enfrenta con Ginés de Sepúlveda para discutir este tema y por eso se para la conquista se detiene la conquista la zanja Francisco de Vitoria padre del derecho internacional señores derecho internacional no se ha inventado ahora con las Naciones Unidas y con la Corte de la Haya Francisco de Vitoria sostiene que el orden natural se basa en la libre circulación de las personas el mar es libre los indios tienen los mismos derechos que los demás hombres y convertirlos a la fe es un derecho tanto de españoles como de indios por igualdad de derechos nunca antes un pueblo se había preguntado dónde acababan los derechos propios y dónde empezaban los derechos de los demás nunca antes el poder se había sometido a la filosofía moral nunca antes los territorios conquistados se habían incorporado de pleno derecho al poder conquistador es decir en América no hubo colonias en el sentido francés holandés o inglés en América hubo territorios de pleno derecho que eran las capitanías generales y los virreinatos como el virreinato de la nueva granada el virreinato del Perú el virreinato de la nueva España y el virreinato del mar del plata que era Argentina porque resulta que colonia que viene del latín colonia y colonus significa poblador y los españoles tenían perfecta conciencia de que estos eran pobladores y si en alguna vez y si alguna vez se le llamó colonia a estos territorios se les llamó en las cortes de Cádiz en 1812 con alguien que quiso denostar de la conquista española de América y por primera vez se le llamó colonias entre otras cosas les quiero comentar a ustedes que en Cuba en Honduras en Guatemala y en México colonia se le llama a los barrios ustedes van a La Habana resulta que el barrio Miramar no se llama barrio Miramar se dice colonia Miramar y en España en muchas ciudades a los barrios se les llama colonias entonces lo que no se puede lo que no se puede es o hay que tener mejor dicho cuidado para saber que era colonia para los españoles y que era colonia para los británicos franceses y holandeses para ellos eran factorías y como demuestro yo eso colonias americanas o provincias miren señores Camilo Torres lo dice considerando vuestra majestad que los vastos y preciosos dominios de América no son colonias o factorías como las de otras naciones sino una parte esencial e integrante de la monarquía española tan españoles somos dice él en su memorial de agravios como los descendientes de don Pelayo y tan acreedores por esta razón a las distinciones privilegios y prerrogativas del resto de la nación española como los que salidos de las montañas expelieron a los moros claro salieron de las montañas de cuáles montañas de Asturias porque cuando la gente que ha estado en España a un buen tiempo se da cuenta que los asturianos dicen España es Asturias y lo demás es conquista porque de ahí salieron de las montañas para expulsar a los moros miremos el esclavismo España nunca fue una nación esclavista a España le impusieron la esclavitud los diferentes tratados entre ellos el de Utre para reconocer la legitimidad de Felipe V después de la guerra de la sucesión española de 1700 a 1713 señores las potencias se aliaron contra España para aniquilarla y España salió triunfante de una guerra de 13 años que de otras cosas ahí se distinguió el gran marino Blas de Leso cuyo libro usted lo tiene aquí cuando estaba muy joven auxilió a Barcelona y todo y en la guerra en esta guerra terrible porque los británicos no querían un Borbón en el trono español porque otro Borbón estaba en el trono francés y había un pacto de familia y se desequilibraba el poder y entonces recurrieron a la guerra para imponer a una Austria en España para sacar al Borbón que era nieto de Luis XIV el rey Sol Felipe V duque de Anjú y entonces por el tratado de Utrecht para que hubiera paz en Europa España accede a traer negros a América impuestos 144.000 los traen a razón de 4.800 al año en los barcos ingleses que por eso surge la guerra de la oreja de Jenkins y la invasión de los ingleses y el ataque a Cartagena de Indias en 1741 miremos la esclavitud Francia en las Antillas el 77% de la población era esclava Gran Bretaña el 84% de la población era esclava Jamaica el 85% en Estados Unidos el 70% miremos España el 11% en las Antillas comparado con el 77% y el 85% en Cuba el 29% que era donde más esclavitud había y en México el 0 el 0,02% la fuente es de Humboldt no es mía y los poderes públicos el absolutismo Borbón el absolutismo español yo me he dedicado a mirar cuál era ese absolutismo porque pues a lo largo de estos años he tenido gracias a Dios el tiempo suficiente para investigar en el archivo de Indias en el archivo de Simancas en en el archivo histórico de Madrid todos estos temas y he llegado a varias conclusiones los poderes públicos estaban divididos en la real audiencia que era el poder ejecutivo y en los cabildos que eran pequeños parlamentos descentralizados en las ciudades cada ciudad con sus territorios de influencia judicial política estaban descentralizados y tenían sus propias ordenanzas sus propias leyes como hoy los Estados Unidos en los distintos estados tenía funciones judiciales el cabildo había alcalde de primer voto y alcalde de segundo voto que eran los que dictaban sentencia por supuesto las sentencias eran colegiadas con el resto de cabildantes y la real audiencia era el poder ejecutivo que tenía también funciones judiciales porque era la segunda instancia pero que en realidad tenía dos instancias era el poder equilibrante entre el cabildo que era el parlamento y el poder ejecutivo pero miremos Inglaterra porque porque tenemos una visión distorsionada de lo que significó Inglaterra a la libérrima Inglaterra es que ya si hay libertades y son demócratas el uno por ciento de la población en Inglaterra podía votar porque se le requería una renta de entre 300 y 600 libras para poder votar y en Francia después de 600 mil guillotinados por la revolución francesa solo puede votar el 0,0025 por ciento de la población ¿quién podía votar aquí en las alcaldías? la votación era por cooptación por supuesto no había sufragio universal como hoy lo tenemos pero había cooptación que es lo que hacen las cortes ahora las cortes cooptan escogen a sus magistrados aquí los alcaldes o un cabildante cuando se le cumplía su periodo de dos años pues se reunía el resto del cabildo y alguien postulaba a uno a otro o al otro a los que quisiera y ahí cooptadamente escogían como hoy en Europa se escoge a los alcaldes y no es menos democrática Europa porque exista ese sistema allá se los alcaldes se eligen indirectamente señores ustedes eligen cabildantes concejales uno elige concejales y los concejales se reúnen secretamente hacen pactos y de ahí sale el alcalde ellos sacan el alcalde que era como existía en América en aquel entonces y hoy existe en Europa porque es el mismo sistema en toda Europa y el orden de las sentencias para los abogados seguía este orden estricto primero la ley segundo la doctrina tercero las costumbres costumbres es decir fueros y cuarto la creación jurídica ejemplar que era una especie de unificación de sentencias el cabildo era la primera instancia la audiencia la segunda instancia el consejo de india la tercera instancia y la cuarta instancia era el rey porque usted le podía suplicar al rey mire todos estos piscos me están atropellando salveme majestad mire este es mi alegato y a veces lo hacía por ejemplo con María Antonia hermana de Simón Bolívar le escribe una carta sentidísima a Fernando VII pidiéndole que las autoridades y todo el pleito que ella tenía por sus propiedades en Caracas se las habían confiscado por ser hermana de Bolívar y le pide al rey y el rey efectivamente ordena el desembargo de sus propiedades porque ella no tenía nada que ver con la guerra de independencia y es más les cuento otro detalle le asigna una pensión de mil pesos anuales porque se estaba muriendo de hambre en La Habana con sus cuatro hijos y su marido epiléptico y al año siguiente se la dobla a dos mil pesos el rey que es lo mismo que hizo aquí el virrey espeleta con Nariño para pagar a la cárcel que le dieron casa por cárcel entre otras cosas en la finca de Fucha que le compró su tío y ahí concibió varios de sus hijos porque había visitas conyugales no las visitas conyugales no las hemos inventado ahora las hubo con Nariño y les quiero comentar lo siguiente el virrey espeleta le asignó una pensión a su mujer para que se mantuviera con sus hijos mientras Nariño pagaba cárcel yo no he visto eso en la república todavía que que el presidente se compadezca de alguien de un reo y le y le mantenga a la mujer y los hijos mientras el reo paga cárcel si ustedes tienen alguna noticia de esas me me la cuentan porque yo la incorporo aquí con mucho gusto los oidores que eran de la real audiencia eran nombrados por el rey que era el poder ejecutivo como ya di tenían que ser abogados y para litigar cualquier abogado ante la real audiencia tenía que pasar un examen en primer lugar y haber litigado por lo menos cuatro años en un despacho pero había unas prohibiciones muy serias para los oidores señores cuáles eran esas prohibiciones no sé si tú las conozcas pero te vas a aterrar creo que ustedes se van a aterrar los oidores no podían casarse en el territorio de su jurisdicción no podían ir a bautizos no podían hacer visitas a sus amigos no podían tener finca raíz para que no se fueran a contaminar de pronto por familiaridad por matrimonio por amistades por esto estaba absolutamente prohibido y miremos la discriminación política porque es muy importante doctor lópez habló de eso en su intervención magnífica intervención pero vale la pena ver si realmente los criollos estamos tan discriminados el memorial de agravios es que no nos dan los cargos en cuba 48 condes 51 marqueses un duque y cuatro otros títulos nobiliarios en méxico 48 condes 52 marqueses dos duques y cero otros perú 52 condes 65 marqueses en américa 400 un título nobiliarios y luego les voy a hablar de lo más importante que es don joaquín de mosquera y figueroa pero pasemos a estos cargos el marqués del surco era el hallo de los infantes e incrustado en la corte madrileña nicolás manrique y jose muní eran consejeros de guerra consejeros de hacienda de los ministerios de su majestad eran criollos miguel núñez era consejero de órdenes el marqués de casafuerte y rey de la nueva españa que es el territorio más rico de américa pedro corbete capitán general de la flota a mi me gustaría conocer algún norteamericano que pudiera decir que inglaterra lo hizo capitán general de la flota inglesa y las proporciones y las proporciones de los altos cargos manila méxico y santo domingo porque eran tenían una situación muy especial y es que los españoles en aquellas partes del imperio que estaban más amenazadas por los ingleses o por las otras potencias que eran más vulnerables a los ataques pues la proporción de españoles era mayor que la proporción de criollos el 82% eran españoles y el 18% criollos pero en Quita, Lima, Charca, Chile Guadalajara y Lima el 55% eran criollos y el 45% españoles en Charcas el 68% criollos y el 32% españoles en el resto de las audiencias de América el 44% criollos y el 56% españoles pero hay un dato bien importante en 1789 y lo he constatado no había un solo español en el cabildo de Santa Fe de Bogotá era la rosquita criolla que conocemos estaba ahí estaba ahí pero vale la pena devolverme sobre un personaje que es don Joaquín de Mosquera y Figueroa que fue el alcalde del crimen que condenó a Nariño a 10 años de prisión ¿quién era ese señor? ni creo que muchos de ustedes no lo conocen quizás la mayoría y por supuesto los españoles ni idea tienen quién es yo he escrito algunos libros que espero que me sean publicados tres tomos sobre la independencia de América donde hablo de este señor este señor nació en Popayán Popayán, Colombia fue alcalde de crimen aquí de primer voto en Santa Fe de Bogotá luego tuvo un alto cargo en Venezuela y de Venezuela cuando la invasión Napoleónica a España salió como representante de Venezuela a las cortes españolas cuando se discutía la constitución de 1812 que se llama la Pepa que todos ustedes deben conocer la primera la segunda constitución del mundo los españoles por supuesto cuando él presentó sus credenciales le dijeron no pero es que usted viene de Venezuela pero resulta que usted nació en Popayán usted es de la Nueva Granada ¿cómo va a representar usted a Venezuela? no, 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 no y entonces no le aceptaron ser miembro de las cortes que se estaban reuniendo para redactar la constitución de 1812 sino que lo eligieron presidente de la tercera regencia española en ausencia de don Fernando VII Fernando VII estaba preso en Bayona por Napoleón por supuesto su padre también habían descabezado la corona española las ambiciones napoleónicas y este señor hace las veces de Fernando VII es decir Colombia puso un rey virtual en España quiero que lo sepan es quien firma y sanciona la constitución de 1812 discriminación a un señor nacido en Popayán que lo eligen virtual rey de España no es que realmente señores el atropello histórico que se ha cometido con España es de marca mayor creo que ninguna potencia ha tenido tan mala fama mal ganada como ha sido España miremos la riqueza sistema laboral indígena los españoles decían los indígenas solo pueden prestar el 20% de la mano de obra a las haciendas de los españoles para mantener que elevado la mano de obra el costo de la mano de obra lo que se le pagaba a los indígenas porque había escasez de mano de obra y por supuesto los precios de la mano de obra para los indígenas era muy alto les quiero comentar lo siguiente ese sistema el primer decreto de la república emanado de la mano de Miguel de Pombo les quita este privilegio sacan las tierras de los indígenas a remate porque ya eran iguales al resto de los habitantes ya eran la república había alcanzado la igualdad ya no podían tener privilegios ni tierras ni resguardos esos eran privilegios ya tenían que ser como nosotros y sus tierras salieron a remate y por supuesto fueron rematadas y compradas por las oligarquías locales primer decreto de la república los impuestos que había muy altos es que eran exagerados que horror la alcabala era entre el 2 y el 6% en América hoy tenemos el 16% de IVA el quinto real que era el 20% de los metales preciosos no de otras cosas se encontraban metales preciosos de las minas 20% IVA para la corona española y el 80% se quedaba en América los estancos por supuesto que era papel sellado y otras cosas pues de de los abogados el diezmo eclesiástico que era la contribución que hacían las haciendas no las ciudades pero las haciendas de los españoles contribuían con un 10% de su producido a la iglesia para la evangelización y la restauración y construcción de templos que eso es de lo que se aprovecha entre otras cosas Nariño con los 92 mil pesos porque él era tesorero de diezmos esto es bien importante porque por primera vez se impone para sostener la guerra de mil setecientos ochenta y uno contra los ingleses en los Estados Unidos en la independencia de los Estados Unidos es España señores la que derrota a los ingleses en siete batallas cuando George Washington había perdido seis batallas y el Congreso de los Estados Unidos lo iba a destituir por mal general Bernardo de Galvez le gana a los ingleses en siete batallas le conquista Pensacola se les abre un segundo frente en la Florida reconquista la Florida para España y Inglaterra se rinde ante George Washington con la sangre y el dinero español porque Cuba aportó un millón seiscientos quinientos mil pesos para sostener la armada francesa que bloqueara la ciudad o el puerto de Georgetown donde se rinden los ingleses es España la que le da la independencia a los Estados Unidos por supuesto vino la venganza de los ingleses ayudando a Bolívar y a los insurrectos de América para desquitarse de esa acción de los españoles pero por primera vez para sostener esa guerra viene Gutiérrez de Piñeres el visitador a poner aquí un impuesto adicional al tabaco y eso y al aguardiente y tal y entonces se insurreccionan los del socorro con galán a la cabeza que entre otras cosas les quiero comentar que la sentencia a muerte de galán no la profirió ningún español sino el señor Pei criollo de nacimiento que es el que lo sentencia a ser decapitado a ser fusilado y a ser ahorcado y a ser refusilado y por y claro se insurreccionan porque pues nunca se había nunca había caído sobre América el impuesto de Barlovento que se llamaba y eso es bien importante porque era para sostener la guerra contra los ingleses en los Estados Unidos los territorios deficitarios señores eran Chile el norte de Nueva España todos esos todos esos desiertos del norte de México y la Florida recibían situados fiscales de Cuba de la Nueva Granada nosotros sosteníamos a Chile Río de la Plata y Nueva España porque resulta que los españoles tenían el mismo situado fiscal que hoy tenemos nosotros Bogotá recoge todos los impuestos de todo el territorio colombiano y luego los reparte a las poblaciones más pobres las reparte era el mismo sistema que había en España en estos territorios nosotros sosteníamos a Chile con un situado fiscal mandábamos allá porque éramos un poco más ricos la única vez que nosotros durante no la conquista saquemos la conquista aparte pero durante todo el proceso colonial el asentamiento de los españoles desde 1550 a 1810 nosotros la única vez que le mandamos a España fueron 400 mil pesos para auxiliarla en la guerra contra Napoleón 400 mil pesos es la única vez que le contribuimos con valores netos a la corona española en 1808 que dicen los ingleses de América es que es muy importante en 1802 dicen por supuesto antes de la insurrección la riqueza real sólida sustancial productiva de la América española está sobre el as de la tierra que es donde los británicos la cosecharán miren ustedes como se manifiesta en el en el morning post de Londres la ambición de los ingleses por quedarse con estos territorios y mira lo que dicen México es la ciudad más rica y espléndida del mundo pero claro es que México tenía alcantarillado cuando Londres no lo tenía John Adair militar de los Estados Unidos en 1804 dice México nos deslumbra y este fraile inglés Thomas Gage dice que México es una de las ciudades más ricas y grandes del mundo que para los 30 mil o 40 mil habitantes que más o menos se estimaba había 15 mil coches mire usted casi el 50% tenía carro esto lo dice en inglés los coches por supuesto eran mucho más fastuosos que los coches de cualquier corte europea y les quiero comentar lo siguiente Lima rivalizaba con México era de las ciudades más ricas e importantes de América ustedes no se pueden imaginar porque tengo pinturas de la época y además hablo porque he investigado el tema cómo se vestían por decir algo las muchachas del servicio en Lima Lima era una ciudad riquísima andaban con oro que hasta se lo ponían en los tobillos que de otras cosas eso escandalizaba a los españoles porque cuando llegaba un criollo a España vestido con un montón de cosas los españoles decían tenían una palabra distinta que hortera pero es un poco que lobo porque los españoles eran un poco vestían de negro y eran un poco más distintos pero los y qué tal los mexicanos pues con todos esos trajes llenos de plata y esos sombrerotes y tal entonces claro eso lucía en la corte española pues una extravagancia de acuerdo con las normas o criterios o modas de los españoles miren ustedes el consumo del siglo XIX del régimen español carne estamos hablando per cápita en México se consumía 189 libras per cápita mientras en París 163 esto es esto es la fuente de Humboldt cuando viene a América sobre 1800 en el siglo XIX antes de la revolución el pan 363 en México contra 377 en París pero con una salvedad que es que los mexicanos comen más maíz que trigo o sea con las arepas esas y tal entonces yo creo que las cifras si comieran más más trigo que eso le ganarían a los franceses el salario en México si cogemos un salario de un obrero mexicano de la época digamos el 100% para medir los otros en Bengala que era una posesión inglesa ganaba un bengalés un jornalero bengalés el 20% de lo que ganaba un mexicano el minero por supuesto es de Sajonia en Alemania miren Alemania en México se ganaba 30 francos y en Alemania 4 con 50 francos a la semana de 5 días que éramos pobres que por qué no nos conquistaron los ingleses a ver si nos volvíamos ricos no, no éramos pobres y la prueba entre otras cosas de que no éramos pobres es que los ingleses asaltaban todas las costas nuestras en busca de riqueza y asaltaron a Cartagena varias veces los piratas y los piratas venían aquí a buscar pobreza y a llevarse unos cuantos cacharros de Cartagena no, no o sea yo creo que con un poquito de imaginación y centrarnos un poquito en en lo que realmente significó América nos destruye todas esas manoseadas teorías que nos han metido desde los colegios medición del poder de compra de un jornalero mexicano 1800 podía comprar con su jornal en 1800 38 hectolitros de maíz en 1908 100 años después 24 es decir el poder de compra disminuyó kilogramos de harina podía comprar 2300 kilogramos de harina y un siglo después 525 esto es una fuente esquivel que es un académico mexicano que se ha dedicado a estudiar este tema que nos pasó que nos pasó que nos atrasamos bueno las guerras las destrucciones las pugnas las luchas por el poder los dictadores de hojalata que hemos tenido toda América la rapiña el desastre la corrupción la inseguridad jurídica el populismo ahora estamos en el socialismo del siglo XXI y estamos rodeados de por ahí de malos vecinos la involución de la frontera geográfica miren ustedes lo que pasa en América en comparación con lo que pasa en los Estados Unidos los gringos amplían la frontera geográfica y se extienden sobre todas las tierras mexicanas que eran tierras españolas y las ocupan por la debilidad de México y las pugnas y todo lo que pasaba en México después de la de que sacaron a los españoles y las ocupan ellos amplían la frontera geográfica y económica mientras América se fracciona e involuciona y se rivalizan unas regiones con otras y ponen aduanas y dictadores y guerras y problemas amén de que las guerras de independencia es que ni siquiera quiero hablar de eso porque eso es materia de otra conferencia que con el favor de ustedes pueda dictar algún día Venezuela quedó por ejemplo destruida absolutamente arrasada quedó Venezuela los empresarios huyeron se tiraban al mar hacían lo que fuera sacando lo poco que tenían y huyendo del horror de Venezuela del horror y no quiero y no quiero comentarles a ustedes porque al no profundizar sobre el tema van a creer que es que yo soy un antibolivariano o un anti independentista o un anti lo que ustedes quieran pero los hechos concretos es que Bolívar causaba horror en Venezuela en Cartagena los recibieron a tiros y no lo dejaron entrar aquí los recibieron a tiros en Bogotá y saqueó la ciudad y ordenó violar mujeres durante 48 horas a sus 2000 tropas venezolanas es histórico esto no es un cuento mío está 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 en las cartas de él y las cartas de Fernández Madrid que le reclama ese hecho el horror la destrucción de la riqueza es lo que ocurre él mismo lo reconoce hemos destruido absolutamente todo dice él y les voy a citar a ustedes por último la frase quiero cerrar esta conferencia con la frase suya con ciudadanos me ruborizo al decir la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de todos los demás pero un punto de reflexión importante o dos puntos si quizás hubiéramos seguido unidos como una gran confederación hispanoamericana con España tendríamos un peso específico mundial político y económico muy superior era el de los Estados Unidos entre otras cosas porque éramos más ricos que las colonias británicas miren ustedes los fuertes los fuertes de los Estados Unidos eran de madera señores los fuertes nuestros eran de mampostería y de piedra y de unas construcciones sólidas todavía las casas de los Estados Unidos un vendaval las arrastra y se las lleva aquí aquí no ocurre bueno pero fíjense ustedes lo que ocurre hoy cuando hay cualquier problema internacional todos los sajones se unen en esa confederación que tiene implícita tal inclusive algunos países como Australia Canadá etcétera todavía están con gobernadores que manda la reina Isabel de Inglaterra si nosotros hubiéramos mantenido ese esquema tendríamos mucho más Producto Interno Bruto que los Estados Unidos si tendríamos un peso específico mundial con 500 millones de habitantes o con más de 500 millones de habitantes en el mundo contaríamos pero entonces eso me lleva a la siguiente reflexión independencia porque Bolívar habla de la independencia pero es que cuando uno se empobrece cuando uno llega a la miseria en que nosotros llegamos en 1900 cuando entramos en el siglo XX absolutamente empobrecidos hoy inclusive con la relativa afluencia económica que tenemos somos realmente independientes mire los pobres nunca han sido independientes la pobreza no da independencia da mucha más dependencia nosotros dependemos de Estados Unidos de Europa de lo que digan ahora de creo que ahí de la OEA como que están votando en contra de Colombia a favor de Venezuela según me comunicaron por aquí somos más dependientes dependemos de lo que antes no dependíamos que éramos una potencia mundial consolidada en un gran imperio hispánico con un gran ascendiente político económico y militar en el mundo con eso dejarles ese punto de reflexión y le doy paso a nuestro muy querido amigo y filósofo hombre importantísimo inteligente conocedor de todas estas cosas para que nos haga algunas reflexiones y puntos a considerar para terminar esta conferencia mil gracias mil gracias Pablo felicitaciones al doctor Pablo yo quisiera tener ese verbo rutilante del doctor Pablo Victoria para poder hablar con la contundencia necesaria pero quiero solamente hacer unas reflexiones para terminar sobre cosas muy sencillas algunas muy sencillas y otras que tienen que ver con lo que fue la mejor época bajo la cual estuvimos gobernados que fue mientras estuvimos siendo ciudadanos españoles porque éramos ciudadanos de España cuando tú acertadamente hacías la distinción entre el concepto de colonia inglés o holandés con respecto a lo que se pudo haber entendido alguna vez como colonia en sentido español realmente nosotros éramos provincias de España territorio de España éramos españoles todos los indígenas también porque mucha gente dice no eran españoles claro los que vinieron pero es que los indígenas también cuando se convocó esta asamblea no internacional sino nacional española para la constitución de 1812 todas las provincias de ultramar que eran las provincias de América también la de las Filipinas enviaron sus representantes con voz y voto para poder redactar y firmar la constitución española y allá fue donde ocurrió lo del popayanejo que tú mencionas que ocupó el más alto cargo en su momento pero éramos españoles y esa constitución llegó a Colombia y la que no era Colombia era la nueva Granada y la llevaron por todos los pueblos de la nueva Granada Chía Cachipay Onda todos los pueblos de Colombia de la actual Colombia y le leyeron a toda la gente la convocaron en la plaza pública para leerle la constitución española y para que la gente acatara la constitución que habían firmado todos los representantes enviados por estas provincias y la gente acató de muy buena gana seguir siendo españoles y no independientes eso por un lado pero hay un punto hay algunos aportes espirituales y materiales que estas son unas muy cortas diapositivas que he querido poner para mostrar algunos aportes de España de América siempre en relación con este tema que tú has tocado de la leyenda negra suele decirse que los españoles vinieron a arrasar a matar a robar que nos mataron y cuando la gente dice nos mataron se incluyen entre los indios contra los españoles que fueron los que vinieron a matarnos pero resulta que en realidad si hubiera habido esa matanza hecha hecha por los españoles es que nosotros somos españoles tan españoles como indígenas aquí les está hablando un indio yo soy tan indio como español tengo genes indígenas muy claros ustedes pueden verlos aquí este pelo es chipcha eso no hay ninguna duda este color medio amarillento que tengo es también oriental porque nuestros genes son de allá que también en eso hay una una digamos una mala interpretación sobre los pueblos originarios de américa no si es que esos también vinieron vinieron por el estrecho de berink vinieron por el sur los polinesios llegaron aquí al perú los chinos ya habían venido hay una hay una una tribu que vive vivió pues quedan algunos de sus descendientes en Arica en el desierto de Arica el desierto de Atacama en Chile y son polinesios y se ha podido rastrear por las momias que hay allí de que murieron murieron de un virus muy raro que solamente les dio a los de esa tribu y a unos polinesios de una isla que todavía existe que fue de donde vinieron estas tribus hace 22 mil años o sea que los que vinieron también llegaron no era que fueran pueblos originarios de aquí pero bueno hay otra cosa muy interesante en el ánimo expansionista de España que me gustaría hacer un poquito de énfasis efectivamente la reina Isabel la católica pues era católica fue la última de todos los reyes que en 800 años que tú mencionaste estuvieron trabajando desde Asturias para abajo en la expulsión de los moros que habían invadido España en el año 711 y y que en esa invasión a España por parte de los moros moros son de Mauritania de Mauricio de ahí al frente en la costa norte del mediterráneo del África son trigueñitos de ahí viene la palabra moreno esta morena tan simpática claro de color moreno color de los moros esos moros fueron los que invadieron a España por el sur intentaron llegar a Francia en Poitiers los detuvo Carlos Martel y no los dejó pasar pero en España invadieron prácticamente todo el territorio español hasta el norte el único territorio que sobrevivió fue Asturias efectivamente y de ahí inició la reconquista que duró 800 años hasta febrero del año 1492 que fue cuando finalmente la reina Isabel logró expulsar a Boabdil que era el último de los reyes moros que salió de Granada llorando pero salió él solo con una corte pequeñita pero todos los demás moros se quedaron en España porque en 800 años imagínense ustedes uno cómo va a saber cuál de estos era el culpable el hijo de los culpables no eran españoles como nosotros actualmente somos tan indios como españoles pero la reina Isabel la católica unificó con esto a España y fue el primer estado nacional del mundo siempre suele decirse que en el renacimiento surgieron los estados nacionales sí pero el primer estado nación fue España la reina Isabel logró unificar las españas como decían aquella época y era una unidad de lengua porque el idioma oficial de todas las españas fue el idioma de la reina Isabel que era de Castilla entonces el idioma oficial fue el castellano pero el derecho que se impuso imperó en todas estas estas españas ya unificadas fue el derecho castellano las leyes de Castilla y quien conquistó América fue Castilla justamente uno siempre habla de que España vino no vino Castilla y había una ley por la cual estaba prohibido a los extranjeros que eran los de Aragón los de Cataluña los valencianos los franceses por supuesto los alemanes de venir a América solamente venían los castellanos nuestro idioma por eso es castellano no hablamos catalán sino castellano y cuando una vez le hacía ver este punto a algunos profesores de historia en una conferencia que edité en un colegio donde hubo un congreso de profesores de historia ellos no sabían esto porque este es uno de los puntos dramáticos que tenemos en Colombia y es que hoy en día por un lado está prohibido enseñar historia en los colegios a algunos de ustedes que ya pintan algunas canas les parecerá algo como absurdo como increíble como algo que uno dice no pero eso no es verdad pues está prohibido enseñar historia solo una se puede enseñar la historia comunista la versión comunista de la historia esa sí se puede enseñar que es la que vehicula la leyenda negra contra España y contra la iglesia y contra la civilización occidental y contra todo esto ahora efectivamente decíamos España era católica la reina Isabel unificó el país bajo un solo idioma un solo derecho y una sola religión entonces por eso en América hubo religión cristiana hubo castellano y hubo el derecho que nosotros poseemos en alguna medida que fue el mismo derecho heredado de Castilla allí también surgió como tú lo señalaste aquí en tus diapositivas el derecho indiano el derecho indiano no es un producto de los indios el derecho indiano es un producto español pensado precisamente para gobernar estas indias en la medida en que muchas de las leyes españolas no podían ser aplicadas en América porque aquí había condiciones muy diferentes pero estaba asociado también a la religión cristiana aquí yo quisiera pasar estas diapositivas no sé si es mostrando para allá así porque hubo un si ciertamente un mesianismo español asociado a la evangelización que fue uno de los objetivos de la venida de España a América la cosmovisión española de los tiempos de las provincias de Indias porque aquí yo no he querido poner de los tiempos de la colonia española porque no fue colonia sino fue provincias españolas de ultramar y las llamaban provincias de Indias que fue una cosmovisión medieval a ver si con el sí medieval europea cristiana con matices árabes por supuesto y unificadora de los fines del estado y la religión esa era la cosmovisión española de esos tiempos imprimió carácter mesiánico a la política religiosa y expansionista de Isabela Católica de Carlos I y Felipe II esto está tomado de un autor que pues no no peca de pro español que es el profesor Enrique Dussel tal vez ustedes lo conocen acaba de publicar otro libro muy interesante historia de la iglesia en América Latina aunque el expansionismo español también tenía motivaciones económicas políticas y jurídicas su verdadera razón de estado esto es muy importante era predicar el cristianismo en sus dominios fue la verdadera razón que movilizó al estado español para hacer esta expansión que uno dice imperial pero la gente usa la palabra imperial en el sentido negativo como si fuera de aplastamiento de otras gentes la evangelización era el propósito espiritual de la conquista y por ello en las capitulaciones miremos aquí que dice en la historia universal de la edad antigua y media el padre Granados capitulaciones o contrato escrito en capítulos la gente cree que la palabra capitulación es como una especie de renunciación no eran unos documentos unos contratos escritos en capítulos y por eso se les llamaba capitulaciones el nombre procede desde carlo magno cuyas resoluciones escritas en capítulos se llamaron capitulares la evangelización era el propósito espiritual de la conquista y por ello en las capitulaciones estas capitulaciones de las que se habla aquí son las capitulaciones de la reina Isabela Colón junto a los propósitos terrenales estaban presentes como fines espirituales de los descubrimientos la predicación del evangelio y la conversión de los nativos bajo la autoridad doctrina y cánones de la iglesia mucha gente dice ¿por qué la iglesia tenía que meterse en este asunto? en primer lugar porque la reina Isabel era católica y entonces pues obviamente ella espiritualmente se sometía a la autoridad de la iglesia por un lado pero por otro lado porque la autoridad suprema en Europa en aquellos tiempos era la iglesia católica no porque la iglesia hubiese buscado imponerse sino porque la iglesia fue el primer estado del mundo del mundo actual del mundo que conocemos ustedes recuerden lo que ocurrió con Constantino el Grande en el año 313 hace dos años se celebraron fue el aniversario en el año 313 el edicto de Milán permitió reconocer el estado el estado romano reconoció a la iglesia con autonomía reconoció que los cristianos que eran ya la mayoría del pueblo romano convertido incluido los dirigentes del pueblo romano reconoció que ellos tenían autonomía para gobernarse y que la iglesia que tenía sus autoridades legítimas pues eran los que tenían la autonomía para gobernar a esa grey compuesta de cristianos que eran ya en ese momento todos los romanos y que por lo tanto para ejercer también esa autonomía de gobierno debían tener un territorio para no ser perseguidos y poder ejercer sus funciones ahí con eso teóricamente o al menos legalmente se acabó la persecución de los romanos a los cristianos siguieron algunas persecuciones pero oficialmente se acabaron y Constantino le regaló a la iglesia algunos de los templos que ellos tenían llamados basílicas que eran los templos para los templos paganos para que ahí se hicieran los ritos cristianos se cristianizó el imperio pero con esa ganancia de autonomía autonomía para darse sus propias leyes de soberanía la iglesia se convirtió automáticamente en un estado reconocido por otro estado que fue el estado romano hoy en día uno de los criterios para que un estado surja es que sea reconocido por otro estado de ahí que cuando uno dice Colombia debe reconocer al estado palestino automáticamente mucha gente dice en el orden del derecho internacional eso es un problema porque si nosotros lo reconocemos ellos adquieren el estatus de estado y hay mucha gente que podría pensar que mejor no si los estados unidos reconocen a un estado como fue el caso de Panamá Panamá quedó convertido en un estado en ese momento Roma reconoció a la iglesia con ese carácter de soberanía y entonces automáticamente adquirió la soberanía estatal por eso la santa sede es un estado la santa sede es la iglesia católica desde ese momento pero ocurrió que poquito tiempo después se cayó el imperio romano las invasiones bárbaras acabaron con el imperio y quedó un único estado que era la iglesia de ahí en adelante todos los demás estados que surgieron pidieron a ese estado sobreviviente que los reconociera como estados así que la iglesia reconoció a los otros estados que empezaron a surgir y por eso todos esos estados de una manera digamos desde el punto de vista del derecho internacional y diplomático reconocían a la iglesia como el estado número uno cosa que todavía existe el estado número uno en el orden internacional actual sigue siendo la santa sede en los estados unidos tal vez ustedes hayan visto alguna vez la posesión del presidente o han ido allá o lo han visto por televisión y asiste el cuerpo diplomático y el decano del cuerpo diplomático es el del estado más antiguo del mundo que esté ahí representado el nuncio apostólico que es el embajador en esa ante este país ante los estados unidos el embajador de la santa sede pues ocupa el puesto del decano del cuerpo diplomático así que él es el que representa al cuerpo diplomático y el que lleva la palabra y recuerdo a obama la última vez que se posesionó bajar a saludar al cuerpo diplomático y saludó al decano del cuerpo diplomático que era el nuncio entonces mucha gente decía y por qué obama tiene que saludar a este cura el que tiene que ver en el asunto pues porque es que es el embajador del estado número uno del mundo y eso a mucha gente le da mucha rabia pues yo no tengo la culpa y les estoy contando algo de lo que yo no tengo la culpa ahora mucha gente que no ha venido a esta conversación no sabe esto y creen que el estado que la iglesia es un estado porque Mussolini que era el canciller de Alemania perdóname de Italia hizo juntamente con el canciller de la santa sede un convenio un tratado internacional por el cual reconocían un territorio que fue el territorio del Vaticano bueno entonces el estado Vaticano surgió como consecuencia de este tratado pero entonces la iglesia tiene doble carácter de jefe de estado por un lado como santa sede pero por otro lado porque el estado Vaticano también es un estado el jefe de estado de la iglesia católica de la santa sede pues es el papa desde esos tiempos aquellos de hace 1700 años pero también es jefe de estado del Vaticano o sea que el papa es doblemente jefe de estado cosa que prácticamente no ocurre con ningún otro jefe de estado y hace unos años en unas polémicas jurídicas que hubo en los Estados Unidos un juez dijo hay que llamar al papa a declarar aquí ante este juzgado pero él no había venido a esta charla y entonces él dijo llamen al papa yo pido que venga el papa aquí a declarar le dijo no no se puede porque es que él es jefe de estado tiene un fuero como jefe de estado dijo no pues declaremos que no es jefe de estado supongamos que si se cae el sistema internacional tal como existe porque todos los estados se fundan en el número uno que es la santa sede entonces pues la reina Isabel si sabía esto y por lo tanto ella sabía que el papa tenía una autoridad suprema en europa y a él le hacían caso y por eso apelaban a él en la resolución de los conflictos limítrofes en la resolución de los conflictos territoriales le pedían al papa que les concediera por ejemplo la conquista de las canarias y que evangelizaban allá había el convenio nosotros conquistamos pero evangelizamos y lo mismo hicieron con los países americanos ello hizo del descubrimiento conquista y asentamiento en los nuevos territorios una verdadera cruzada la gente cree que cruzada es como algo de salir a matar gente no cruzada es llevar la cruz según el espíritu de las capitulaciones de la reina y colón que ya hablamos y documentos posteriores como las ordenanzas de descubrimiento nueva población y pacificación de Felipe II en 1573 mira lo que dice Felipe II que se pueda predicar el evangelio pues este es el principal fin para el que mandamos hacer los nuevos descubrimientos y poblaciones o sea España no por casualidad promovió la evangelización en América es que ese era el fin del estado en estos procesos otra cosa fue que hubiera acontecido como tú ya también lo señalaste una práctica alejada de tales intenciones que muchas veces sucedió hubo atropellos claro hubo gente que vino y atropelló y que no trató bien a los indígenas y que no trató bien también a los españoles venidos de allá y cosas por el estilo eso sucede hasta en las mejores familias desgraciadamente pero a esas buenas intenciones los obispos misioneros etcétera trataron de aproximar la práctica con su propia praxis enmiendas y oportunas denuncias o sea que ahí también la leyenda negra se cae pero hay otros elementos que quedaron en América no solamente la religión y con ella toda la ética que vivimos el hecho de que tengamos una ética cristiana todos aquí y que sea la ética que rige en todo el mundo entre otras porque las Naciones Unidas ya que mencionaste hace un rato las Naciones Unidas tienen una carta que para disgusto de muchos cuando lo descubren es una carta cristiana la carta de las Naciones Unidas fue encomendada a unos filósofos católicos para que la redactaran tomistas para más rabia que fueron Etienne Gilson y Jacques Maritain y redactaron la carta de las Naciones Unidas con base en el Evangelio y la gente que no ha venido no sabe eso creen que esa carta fue redactada con base en los principios de la Revolución Francesa que efectivamente son los principios del Evangelio pero que la Revolución quería laicizar pero son los mismos fraternidad libertad igualdad ahora miren otras cosas en el orden material que nos quedaron algunos aportes que pueden ser hasta simpáticos pero son muy importantes de ver en materia de granos nos trajeron el centeno el trigo en América no había trigo las lentejas se acuerdan del plato de lentejas por allá de Saúl y Jacob las habas las alberjas los garbanzos chícero se dice garbanzo en latín por eso Marco Tulio Cicerón lo llamamos Cicerón porque era Marcus Tulius pero tenía un grano en la nariz no había cirujanos plásticos en aquella época y la verruga que tenía parecía un garbanzo entonces por eso lo llamaban chícero es que el segundo apellido de los romanos era un apodo era el apodo era el apodo como Julio César es porque nació por cesárea cebada no había cebada y por lo tanto si no había cebada no pudo haber habido cerveza ni whisky porque el whisky es destilado de la cerveza avena la avenita cuáquer ¿no? que la gente cree que es gringa fue traída de Europa nueces avellanas si uno empieza a mirar lo que comemos nada de esto comían los indios la desnutrición que había en los pueblos indígenas es algo que tú has señalado lo de los problemas de la con los huesos de los indígenas que han visto algunas enfermedades y todo pero es que lo que se ha visto de desnutrición es asombroso aquí nomás ustedes pueden ir al museo arqueológico de Sogamoso y allá pueden ver las osamentas que están rescatadas donde dice mira signos de osteoporosis pero hay otro peor signos de cáncer de los huesos tenían cáncer de los huesos también pero había otros problemas alimentarios uno dice entonces que comían bueno pues papas maíz aguacate había en México carahotas había aquí en en este en Venezuela que eran fríjoles traídos de México en realidad esta yuca y no más porque miren otras cosas que venían en hortalizas zanahoria no había en América remolacha no había en Europa el azúcar lo sacan de la remolacha nabos en la edad media uno de los de los elementos de la dieta eran los nabos pero en América no había puerros rábanos se acuerdan de los rábanos tan deliciosos pues son traídos de Europa las coles dentro de las cuales está la coliflor los repollos y las lechugas lechugas ustedes han oído hablar por ejemplo quizá han comido alguna vez una ensalada romana pues claro es que es romana es porque es de lechugas espinacas acelga popeye como dicen en gringolandia popeye popeye es el que tiene un ojo así salido yo cuando llegué alguna vez allá y oía decir popeye yo decía pero no entiendo es popeye popeye es una castellanización pero bueno se alimentaba de espinacas y un bandido también sí claro pero de espinacas imagínate la cantidad de proteína que tiene la espinaca y aquí no había acelgas frutos varios mira uva no había uvas en América y aclimatarlas ha sido muy difícil salvo en los países del sur porque tienen unos climas parecidos a los europeos dime tú creo que hay una uva especial que era de cusabeles sí una uva americana probablemente probablemente pero pero en general las uvas la vid como la conocían en Europa los griegos los romanos etcétera no había ni había el cultivo de la vid y por lo tanto no había vinos ni champaña ni nada de eso plátanos uno piensa que Colombia que es un país exportador de plátano debe ser el plátano originario de Colombia no plátano es originario de la India y lo trajeron los portugueses al África a una colonia que ellos tenían ahí y de ahí la trajeron al frente al otro lado del Atlántico que es el Brasil y de ahí se repartió por todos estos países olivos pues no había tú vas a Castilla y ves Castilla sembrada de olivos los olivares son algo maravilloso por consiguiente aceite de oliva no había y todavía no cultivamos el olivo en América todo el aceite de olivas que comemos es importado y es fundamentalmente en Villa de Leyva que hay un poquito bueno sí pero en Villa de Leyva hay un poquito pero no han no han prendido como para una producción industrial ¿no? en Chile porque tienen pero fueron traídos y hubo un lugar en Lima yo estuve una vez en un sitio donde queda un solarcito pequeño donde dice mira aquí por primera vez sembraron olivos y uva en el Perú los españoles peras no había manzanas cerezas ciruelas higos lo que nosotros llamamos brevas ¿se acuerdan de que Jesús iba una vez dice el Evangelio y pasó por donde había una mata una higuera y fue a comer el fruto de la higuera pero no había y la maldijo y cuando pasaron por la tarde se había secado la higuera la higuera es yo pensaba que era como una de higuerilla ¿no? cuando era chiquito no es de brevas bueno no había brevas melocotón tampoco albaricoque fresas frambuesas naranjas uno piensa no las naranjas si deben ser de aquí si allí nomás en Pacho Cundinamarca ahí cultivan las naranjas en el Valle de Tensa hay naranjas ¿en cuántas partes hay naranjas? sí pero todas traídas porque las naranjas fueron aclimatadas en el sur de España y allá es donde están las naranjas tú vas por ejemplo a la a la mezquita de Córdoba que es la catedral de Córdoba y pasas ahí por los jardines en mayo digamos en marzo mayo abril y el olor de los azahares es tan intenso que a uno le da trastorno uno huele es una delicia pero tan delicioso que llega el momento en que al menos a mí me da mareo no había naranjas en América limones limas mandarinas y entre los indios que comían pues ya les dije lo que comían es curioso vi hace unos días un menú por internet menú precolombino yo pensé ah no pues una maravilla tendrá aguacate tendrá bueno cositas de esas no imagínate limones naranjas y todas esas cosas y sobre todo lo que más le ponían para caracterizarlo como indígena era plantas aromáticas pero miren lo que ustedes van a ver aquí algo increíble bueno espinacas ya dijimos no había acelgas caña de azúcar no había en América la caña de azúcar es traída del África aclimatada por los españoles en el sur de España traída por ellos y aquí en Cuba tuvo un éxito espectacular aquí en el valle un éxito increíble entonces si no había caña de azúcar pues no había azúcar no había miel de caña los que alguna vez han conocido lo que es una molienda saben lo que es la miel de caña el jugo de la caña que ya ha sido cocinado bueno panela hace unos días dijeron que iban a decretar la panela como comida autóctona colombiana no hombre si es europea otra cosa es que aquí todavía tenemos la maña de hacer panela melado pues obviamente no había guarapo tampoco porque el guarapo es esta miel de caña fermentada aquí si había chicha pero guarapo no olivos decíamos no había entonces no había aceitunas ni alcaparras ni aceite de oliva acederas calabazas ayucos almendras ajenjo hisopo romero estas ya son unas hierbas deliciosas mirto cuando yo era chiquito en mi casa había en el solar en el jardín una mata de mirto pues europea perejil perejil extraído la mejorana la ajedrea el ajo imagínate uno ve los atados de ajo allá en España en los mercados que no son llevados de aquí sino que fue al revés el ajo la albahaca eso es una quien conoce la albahaca pues todos conocemos la albahaca el hinojo la menta la pimienta el membrillo la cebolla la cebolla es originaria de Egipto aquí no había cebolla y aquí hay un sitio en Boyacá que es Aquitania al lado de la laguna de Tota todo sembrado de cebolla y la gente cree que eso es originario de los indios no agrás eso es una delicia tomillo laurel clavo azafrán alguien dijo mejor dicho todo perfecto mejor dicho todo que se llevaron no pues si llevaron algunas cositas ya ve ahora les cuento mira otras comidas el pan porque aquí había ciertamente las arepas de maíz pero el pan en todas sus variedades no existía la miel no cultivaban la miel las abejas del África y las abejas de Europa son distintas pero aquí trajeron abejas de Europa los españoles lácteos no había leche porque no había vacas claro entonces si no había vacas ¿de dónde sacaban la leche? así que no había leche ni crema ni mantequilla ni cuajada y allá en España se come desde hace siglos este este manjar que es cuajada con vino caliente pues no podía haber ese vinazo aquí en Colombia ni cumis ni yogur ni quesos y le doy un dato adicional la no el pan de bono sino la ¿cómo se llama? la almohábana es originaria de Toledo del siglo XIII en España desapareció pero en el siglo XIII había almohábanas en Toledo y fíjense la palabra almohábana es árabe y almohábana en árabe quiere decir pan de trigo con leche pan de trigo con queso pan de trigo con cuajada ¿no? ok sopas no había sopas y uno dice no pero es que el ajiaco el ajiaco tenía que ser de los indios no hombre el ajiaco lo hacían los españoles que era sopa de pollo pero como aquí no había pollos entonces no podían hacer ajiaco a lo sumo podían hacer sopa de papa pero no sopa de pollo ni menos con las hierbas que le ponen y con las alcaparras y la cremita bueno la pastelería no había nada de pastelería pero ni mu porque no había azúcar no había trigo no había mantequilla entonces ¿cómo hacían las galleticas y cómo hacían todo eso? no había tortas ni ponqués ni barquillos ni almíbar entonces uno dice ¿qué vaina? sí efectivamente pero la gente dice la leyenda negra y los niños que han estudiado en colegios donde les han metido el cuento de que los españoles vinieron fue a robarnos y que nos mataron a todos que se robaron todo bueno animales el ganado vacuno no había fue traído todo a Europa por consiguiente no había carne los indios no comían carne así que de proteína tenían muchos problemas se comían unos con otros ¿no? había canibalismo en algunas tribus en algunas tribus había pero no todas no todas carne leche cuero pues no había cuero entonces no había zapatos de cuero ni había nada de cuero porque no había de dónde sacarlo ganado ovino o sea las ovejas no había carne de cordero no había lana por consiguiente no podían hacer paños ni cobijas ni ruanas van a decretar que la ruana es un producto autóctono boyacense pues no señor es autóctono castellano porque la ruana es la capa de los hidalgos de Castilla que usaban para el invierno y obviamente era de lana de ovejas aquí no había ovejas ganado porcino mejor dicho marranos no había marranos pero la lechona se pretende decretar como el plato típico del Tolima ancestral precolombino indígena no hombre la lechona es europea y por consiguiente los chicharrones la fritanga toda esa de marranos la manteca de marrano no pues fíjense pero miren con respecto a las aves gallinas no había entonces si no había gallinas no había carne no había pollos no había cocorico no había nada de eso ni plumas no había entonces cobijas de plumas en Europa sí porque sabían que las plumas aíslan muy bien del frío entonces en el invierno hacían no había huevos imagínese uno dice se desayunaban sin huevo no comía huevo jamás ah no claro el fique eso es otra no mira en esta lista esta lista es interminable pero mira ocas no había y el paté que he sacado de estos animales del hígado de estos animales pues no había paté es un producto europeo perdices ciervos los indios no cazaban aquí había algunos venados eso sí ciervos jabalíes pescado hay una cosa muy grave en la en la dieta precolombina y es que Colombia sí tiene pues América en esa época el continente tiene dos mares está bañado de ríos lleno de lagunas y todo había algunos indígenas que pescaban por ejemplo los incas pero no pescaban para todo el mundo solamente pescaban para algunos como por ejemplo para el inca que estaba en Cusco imagínate ir de la playa hasta Cusco es lejos además es subiendo una montaña y el inca en Cusco comía pescado diario fresco porque los indios sacaban el pescado allá del mar y salía el tipo corriendo con el pescado hasta que se lo entregaba a otro que estaba por allá listo y seguía corriendo el pescado iba como a 36 kilómetros y llegaba al Cusco fresco pero eran los únicos que comían pescado en el Caribe si pescaban pero aquí los chipchas pobres tipos esos no pescaban nada no había casa los tipos no verdad ahora cuando hay gente que le dice a uno es que los españoles nos trajeron una civilización que aplastó a los indígenas no no es que aplastó pero obviamente la civilización que había aquí era tan pobre que no pudo menos que beneficiarse de todos los bienes que llegaron de Europa y plegarse a ello y ellos también querían comer y querían hacer lo que hacían los europeos y eso es lo que seguimos haciendo todos los días somos europeos viviendo en América así tengamos genes chipchas no importa pero nuestra cultura toda nuestra civilización nuestra lengua nuestra ciencia nuestra filosofía nuestra religión todo es europeo otros animales pavos reales no había si había pavos de estos que se comen en navidad que llamamos piscos o que en el valle llaman bimbos o que en México llaman guajalotes porque esos sí son mexicanos y los españoles los llamaron la gallina de América la gallina americana es un descubrimiento y se lo llevaron para Europa y eso fue espectacular y hoy en día en estos días ahorita a finales del año es el Thanksgiving y entonces la gente come pavo de estos bueno faizanes no había corsos palomas ciervos caballos imagínate tú una civilización sin caballos no tenían medio de transporte animal entonces por consiguiente tampoco había burros y claro para muchos animalistas que yo los respeto con mucho cariño y todo pero el burro es un animal de una fortaleza espectacular que no le cuesta ningún trabajo echarse unas cargas al lomo y andar por kilómetros y llega fresco no hay problema pero no es ninguna tortura animal en absoluto no había mulas imagínate la mula es el jeep del campo es el mejor sistema de transporte que hay en el mundo no había perros entonces para quienes tienen mascota en su casa pues tienen que enterarse que tienen un producto europeo no gatos imagínate los gatos Egipto era idólatra de los gatos pero aquí no había ni un gato para un remedio hola pero otros bienes que nos dejaron los europeos las casas no había aquí había chozas había bohíos de paja de bareque que si digamos es una casa pero las cavernas también eran casas pero la casa como nosotros la conocemos con ladrillo no existía los ladrillos son traídos por los europeos porque no trajeron ladrillos físicos pero ellos sabían hacer ladrillo los romanos hacían ladrillos tú vas a Roma hoy en día tú estás en Roma y tú dices mira en un tour sencillo dice mire este edificio de siete pisos cuántos años crees que tiene uno dice no pues por ahí doscientos no mira tiene dos mil años ladrillos pegados con cemento hoy en día lo llamamos cemento portland pero es el mismo cemento que inventaron los romanos y en América no había el adobe que son ladrillos sin cocinar pues tampoco había tejas de barro brújula la brújula fue inventada por los chinos y traída a Europa pero en América no había brújulas acueductos los romanos hicieron los acueductos ustedes pueden ver el acueducto de Segovia ahí cerca de Madrid vías no había medios vías de comunicación lo que nosotros llamamos aquí caminos de indios pues sí iban en fila india unos indios a pie porque no había medios de transporte no había caballos ni había carros porque los indios aquí no conocían la rueda en América no se conocía la rueda hubo unos que sí la conocieron fueron los aztecas pero para hacer juguetes curioso hacían carritos de juguete para los niños pero no se les ocurrió hacer para los grandes no había carros coches como el caso tú decías cuántos coches había en México no había herramientas las herramientas eran muy primitivas porque eran de piedra pero ellos no conocían el manejo de los metales alguien dice y el oro sí pero es que el oro es un metal sumamente maleable se puede es fácil es muy dúctil se derrite a muy baja temperatura pero no sirve para hacer herramientas como cuchillos como lanzas como nada ciudades las ciudades que tenían bueno Tenochtitlán fue una ciudad muy grande realmente sí era una ciudad espectacular realmente esa una ciudad fantástica Machu Picchu era una ciudad muy interesante también el Cusco bueno pero nuestras ciudades colombianas eran unas aldeitas bueno y el oro el oro ¿dónde está? ¿qué es lo trajo el oro? el oro sí el oro hay en todo el mundo afortunadamente oro sí ha habido aquí y ha habido allá el reloj es una importación europea relojes hay desde hace más de dos mil años la clepsidra era un reloj de agua el vidrio imagínate los fenicios dominaron el vidrio casi dos mil años antes de Cristo lo que pasa es que los españoles pasaron por la invasión de los fenicios por la invasión de los griegos por la invasión de los romanos por la invasión de los visigodos por la invasión de los árabes bueno y nosotros si acaso hubo alguna invasión que mucha gente dice que los españoles nos invadieron pues no hemos tenido sino una pero ellos heredaron la práctica del vidrio desde la época fenicia el manejo de los metales imagínate toda la metalurgia que ellos habían desarrollado para producir las armas que produjeron pero las herramientas los asadones todo que fue producto de la edad media en América no había todas las industrias que hubo recuerden el papá de San Francisco de Asís tenía una tintorería entonces él hacía telas y las teñía pero eso era una industria poderosísima aquí no había industrias de ese estilo los molinos imagínate el molino que es una herramienta fundamental para moler los granos no había molinos la chicha la preparaban mascando el maíz porque ¿qué otro molino usaban? en cambio estos traían molinos de bueyes unas dos piedras que da vuelta sobre la otra movidas por unos bueyes como aquí no había bueyes moler eso es difícil mover esas piedras pero también había molinos de agua hidráulicos y también había molinos de viento todo el mobiliario aquí apagué el mobiliario que ustedes conocen las mesas los asientos las camas las alacenas los bifes bueno a meter la ropa las cómodas nada de eso había en América y el vestuario imagínate yo estoy vestido de europeo no de indio todos ustedes se visten de europeos a nadie le da por venirse vestido de indio claro que había vestidos sí había vestidos pero el vestuario que usamos en América no es el vestuario indígena es que ustedes habrán visto el carnaval de Barranquilla que es espectacular y la gente dice ay miren esos vestidos que trajeron de África no esos vestidos son traídos de Andalucía la pollera colorada famosa una falda que se abre así llena de 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 arabescos de toda clase de golas de encajes eso es una belleza eso es estrictamente español claro ha habido una mezcla cultural no hay ninguna duda pero el predominio de la cultura que tenemos es europea yo creo que con eso podemos dejar ahí por ahora porque la lista hay que continuarla y en eso sería muy interesante que ustedes me mandaran al correo electrónico que más se les ocurre y averigüen por internet pongan cualquier hay una una fruta colombiana esa sí autóctona la chirimoya y los españoles cuando llegaron a Madrid los conquistadores decían mire vale la pena ir a América para comerse una chirimoya porque llevarla de aquí a allá llegaba picha no la única manera de ir a América y bueno la piña la pitaya la papaya también es americana hay frutas muy valiosas que también había pero había muchas que casi todas las que conocemos y usamos no había entonces uno dice bueno pues siempre siempre se mejoró el mercadito ¿no? y muchas otras cosas me alegra tanto haber compartido con ustedes estas completado una cosa que es casi imposible de completar después de la conversación del doctor Pablo Victoria pero también esto es muy importante en la vida cotidiana ver como nosotros somos eminentemente seguimos siéndolo a pesar de algunos españoles europeos viviendo en América a mucho honor e indios también a mucho honor pero indios solo de raza porque de cultura no nos queda nada no hablamos chipcha no dominamos los mitos chipchas no tenemos nada chipcha alguien dijo que la malicia indígena bueno pues me encanta tanto verlos mucho gusto que estén muy bien muy bien te agradezco mucho me encanta muchísimo bueno magnífico que hice yo te gustó ay chao mija muy bueno adiós mucho gusto saludarte te agradezco mucho muy amable excelente te gustó te achole que bueno como vas como estás bien más o menos disfrutando un poquito estoy es que si si te pareció muchas gracias excelente aprendí mucho ah si era bueno bueno pues me alegra mucho